El Partido Socialista de COIN ha mantenido la primera reunión de su nueva ejecutiva elegida previamente en una asamblea extraordinaria por unanimidad. El proyecto socialista estará liderado por Salvador Rojas durante los próximos cuatro años y en las elecciones municipales de 2023. Para mí es un honor y es un privilegio poder representar a la agrupación socialista de COIN y agradecer en primer lugar a los compañeros y compañeras de nuestra agrupación que depositaran esa confianza en mí y en segundo lugar desde ya brindarnos, tanto yo como la ejecutiva, al municipio de COIN para iniciar un nuevo camino que nos lleve a conseguir la alcaldía de COIN el próximo año 2023 y también a hacer la voz de los coineños y coineñas ante el ayuntamiento de COIN. La nueva ejecutiva socialista de COIN cuenta con el respaldo del PSOE provincial. Su secretario de organización aprovechó la ocasión para instar al gobierno local a que reivindique en la Junta de Andalucía una subida de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma, Patrica, como ha hecho el gobierno central con la participación en los ingresos del Estado, PIE, en medio millón de euros para COIN, según explicó Pepe Bernal. El tener una dirección con el apoyo unánime de todos los militantes, de los hombres y de las mujeres socialistas de COIN, eso es la base fundamental para comenzar ahora a trabajar con una fortaleza tremenda de cara hacia los ciudadanos de COIN. Y lo mejor para COIN es el trabajo de este equipo que acaba de surgir en estos días atrás y lo mejor para COIN es que en un futuro inmediato, en las próximas elecciones, no tengo duda alguna, Salvador Este es al frente del ayuntamiento, que se lo pedirá, que le reivindicará lo mejor para COIN, quien gobierne en todas las administraciones, tal como lo hace la oposición, lo hará como alcalde, no me cabe duda alguna.